Estamos tomando las medidas que corresponden al respecto. Se está haciendo evaluaciones y estamos trabajando en todo el tema de evacuación pluvial lo más rápido posible para poder ir drenando toda la situación de la ciudad. ¿Esta situación de Inapas Altas tiene alguna tarea, algo que se pueda realizar para que mejore la situación? Sí, estamos poniendo algunas bombas nuevamente en funcionamiento que habían quedado fuera de funcionamiento, de las bombas de tres horas y estamos trabajando en todo lo que es evacuación rápida de los canales. Estamos haciendo algunas obras de apertura de canales y limpieza de canales que eso colabora con el desagote rápido de la ciudad. Justamente con usted habíamos hablado de esa limpieza, arquitecto, ¿está todo con normalidad ahora o aún resta algún sector de limpiar para mejorar ese drenado? No, la máquina se tuvo que ir a la fotografía de que se va acá porque no podía trabajar por el nivel de los lagos y hoy regresó nuevamente así que ya mañana estamos operándonos. Mañana otra vez están con este tipo de tareas. ¿Las bombas concretamente son las que funcionaban en el Lago Loinas? Sí, no específicamente, el Lago Loinas es la que hemos, al abrir el canal de la Avellaneda, hemos solucionado la situación de que estamos drenando rápidamente ahora el sector hacia la avenida de la acumulación. Esa bomba la utilizamos momentáneamente hasta que esté terminado el trabajo final del canal, que va a ser seguramente este año, y momentáneamente se ayuda como colaboración. ¿Y dónde están instaladas las bombas? Las bombas que teníamos distribuidas en distintos sectores de la ciudad, hay unas que están en reparación, que estamos en cuestión de recuperar esas bombas rápidamente. Muy bien, arquitecto, ¿un mensaje, algo para decirle a los vecinos? Sí, sabemos de la situación, por suerte aparentemente nos estaría acompañando el tiempo y estamos trabajando, estamos trabajando, no estamos descuidando el tema, sino que estamos tratando de modarnos lo más rápido posible.